Música Nosotros dispusimos un proyecto para mejorar esta situación, digamos, disminuyendo los índices, postulando un nuevo sistema de calefacción, que no es nuevo, que ya existe, pero que todavía nos está impartiendo, que es el uso del aire acondicionado. El acondicionado es un equipo altamente accesible, su valor es similar al de la estufa, digamos, de combustión lenta o las tradicionales. Tiene muchos pros, ventajas que no contaminan el ambiente, purifican el aire, tienen un consumo relativamente barato. Música Como yo vivo en el Cerro Obligado, entonces siempre nosotros vemos que esa contaminación que botan las termoeléctricas es un polvillo, y siempre el polvillo lo respiramos, y no solamente lo que estamos viendo en el Cerro Obligado, sino que todo alrededor. Y al pasar eso, nosotros, bueno, una de mis compañeras dio la idea de que podían hacer un filtro. La idea es incentivar, que el Estado incentive a la gente, a la compra de la leña seca a través de una subvención, ¿ya? Y adicional a eso, la idea es que se incentive para que las empresas locales procesen esta leña seca y que esté cerca de los compradores, en este caso, incentivar un comercio local de leña seca. Música Nosotros creamos una aplicación o página web, donde hacemos la denuncia de los malos olores del coronel. Nosotros abordamos el tema de la mala calidad del aire, enfocado en los malos olores y en la mala gestión de los residuos salidos. Nuestro proyecto trata, es bien amplio, ambicioso, y queremos abordar, realizar como un plan de manejo de los residuos sólidos y a partir de ellos, generar un producto secundario, que vendría siendo el biogas. Música Ampliar la cantidad de áreas verdes para mitigar la contaminación atmosférica con la producción de corredores de árboles y plazas de esparcimiento. Música 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 Música